Bueno, muy bien, como dije al inicio, sí, obviamente, hoy es lunes, tenemos la columna de ANSES. Caro, obviamente, ya está aquí con nosotros. Antes, quiero comentar, un segundo nada más, que tenemos unos lentes que nos trajeron. Por favor, pedimos que los vengan a retirar. Uno tiene marco más amarillo, otro más negro. Son recetados, así que es importante que los vengan a retirar, obviamente. Sí, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esperemos que sí, tenemos que hablar de información oficial que ya hay sobre la segmentación, que venimos hablando ya hace algunos lunes, con respecto a las medidas que se van a tomar de luz y gas. En este caso, luego del cambio de ministro de Economía, queríamos saber si se seguía en pie esta medida o no. Bueno, Caro nos va a explicar. Sí, Eli, bueno, como vos decís, venimos charlando y hoy ya podemos, hubo temprano una ratificación de que va a seguir la segmentación de tarifas, conforme lo dice el decreto y la resolución firmada por el anterior ministro. Así que hoy podemos hablar, más allá de lo que es la segmentación en sí, de lo que le importa a nuestros vecinos y vecinas, que tiene que ver, bueno, cómo accedo a ese subsidio, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el trámite que tengo que hacer? Tengo que hacer un trámite, ¿alcanza con que sea jubilado y me lo van a dar o alcanza con cobrar la asignación universal? ¿Quién tiene que inscribirse? Eso me parece central, Eli, porque después todo lo demás se puede ir resolviendo, se puede ir informando. Los detalles, claro. Inicialmente, porque es tanta la información que también es importante empezar por lo más importante que es a quién se tiene que inscribir para que nadie quede afuera por desconocimiento, sobre todo, o por un malentendido, por pensar que no es necesario inscribirse porque tanto la cooperativa, como Camusio, como ANSES tienen la información. Así que lo primero de decir, que me parece que es más sencillo, que solamente hay dos grupos, si se quiere, de usuarios, de aquellas personas que tienen un servicio público, que no deben inscribirse, solamente dos. Así que prestemos atención porque todos los demás, todos los que yo no diga ahora, se tienen que inscribir de alguna forma. ¿Sí? Anoten entonces quiénes son los que tienen que... Solo no deben inscribirse los que son electrodependientes, o sea, aquellas personas que por una cuestión de enfermedad, de salud, son electrodependientes, y deben saber esas personas que obviamente ya están registrados de esa manera, en este caso la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad, son esas personas las que nunca, por ley, nunca se les puede cortar la luz. Claro. Esa gente no tiene que inscribirse automáticamente, o esos domicilios donde exista, haya una persona electrodependiente, no tiene que pedir el subsidio de la luz, siempre y cuando figure otra vez, obviamente, como electrodependiente, ya inscripto en la cooperativa, en el OCEBA, en las autoridades que tienen que ver con energía. Ok. Ellos se supone que ya saben quiénes son. O sea, ellos se identifican claramente. Es un grupo mínimo, si se quiere, en nuestra ciudad, y por supuesto ellos ya saben, porque saben de esa dependencia que tienen, a necesitar la energía, conocen la ley, por supuesto que si alguno tiene duda, no hay ningún problema, se acerca tanto a la cooperativa eléctrica que les pueden dar la información, son en la ley, y si no, pueden pasar por la oficina, no hay ningún problema. Exacto. Pero son muy poquitos y es el caso puntual de personas que en su domicilio hayan declarado que hay, o son titulares, o hayan declarado que ahí hay un miembro de la familia que es electrodependiente. Perfecto. Ese es el primer grupo. El primer grupo. El grupo que no debe, que no necesita inscribirse para el subsidio de luz y gas. Exactamente. Ese es el primer grupo. El primer grupo. Perfecto. Y que es el único de personas físicas, si se quiere. Porque el otro grupo son las entidades de bien público, que están registradas de esa manera. Estamos hablando, no sé, de clubes, de centros jubilados que estén registrados como entidad de bien público y no requieren hacer una inscripción. Ok, o sea que ya no estamos hablando ahí de una persona específicamente, sino de una entidad, de una institución. Exactamente. Que también a disposición para que vengan, para que se acerquen, para ver si están inscritas como entidad de bien público, a nombre de quién tienen sus medidores. Bueno, estamos por supuesto a disposición. Perfecto. Pero esos son los únicos dos grupitos, Eli, que no tienen que inscribirse. Dios nos libre. Tenemos entonces el resto de la población que inscribirnos. Bueno, con calma, con templanza. Importante ahora que siempre a quien más le hablamos, y no es porque sea el universo, pero bueno, tenemos puesto ahí toda nuestra atención, es a nuestros jubilados y pensionados. Totalmente. Tienen que inscribirse para poder seguir teniendo el subsidio. Ok, perfecto. Tienen que inscribirse. Y le hablamos, te diría yo, al universo más grande, por qué de jubilados y pensionados que van a recibir subsidio. Porque la realidad, Eli, es que esta segmentación se divide en tres categorías, si se quiere. Bien, sí. Personas con ingresos altos, que son aquellos que cobran más de 350 mil pesos o 350 mil. Personas de ingresos medios, entre 100 mil y 350. Bien. Y personas de ingresos bajos, menor a 100 mil. Perfecto. La mayoría de nuestros jubilados, acordate que la mínima está en 37 mil 525, la mayoría de nuestros jubilados ingresarían en seguir teniendo el 100% del subsidio si hacen la inscripción, porque están dentro de los ingresos bajos. Claro, exactamente. Entonces, sí o sí, es muy importante que vengan a hacerlo, porque si lo hacen, van a poder continuar teniendo este subsidio y no se les va a incrementar la factura de energía o la factura del gas. Así que, muy importante que lo hagan. Inicialmente, Eli, para todas las personas, volvemos a lo mismo, ¿a quién va a atender ANSES? Ahora hablo, va a haber otros lugares, otras instancias, y hay una instancia virtual para solicitar el poder continuar con el subsidio. Sí. Pero vamos a empezar por lo importante, que es qué hace el organismo, qué hacemos nosotros, qué servicio le podemos brindar a toda la comunidad. ANSES puede inscribir a cualquiera que necesita hacer la segmentación. Por supuesto, a nuestros jubilados y pensionados, ¿sí? Pero no necesitas cobrar un beneficio ANSES para venir a hacer la inscripción a nuestra oficina. Claro, no necesariamente. No es que solo atendemos a las personas que tienen un beneficio ANSES. Cualquier vecino o vecina que por algún motivo no pueda hacer el trámite de forma virtual y quiere acercarse a hacerlo a nuestra oficina ANSES, a partir de la semana que viene, creo que vamos a estar en condiciones nosotros de poder hacerlo en forma presencial. Ok. A eso queríamos saber, ¿no? Bueno, el día, hasta ahora la confirmación es que a partir del viernes 15, este viernes, viernes 15 de julio, en la página miargentina, www.argentina.gov.ar, que es la página oficial del gobierno nacional, del estado nacional, ahí va a estar el formulario habilitado para que puedan solicitarlo de forma virtual, desde sus casas, cómodamente. O sea que si yo ingreso... Completan ahí el formulario y ya está, no hay nada más que hacer. No es necesario que se acerquen ni a la oficina, ni a la cooperativa, ni a Gascamus, ni a ningún lado. Perfecto. Está terminada la solicitud, ¿sí? Una vez que está terminada la solicitud, importante, ya sea en ANSES o sea en forma virtual, no se va a perder el subsidio hasta que tanto te lo autoricen. Claro. Todo ese tramo y ese proceso que tarde la autorización, ¿sí? El análisis que hagan de si corresponde o no, de acuerdo a los ingresos y demás, continuar. Una vez que están inscritos, alcanza y sobra para poder continuarlo hasta que se vea si se cumplen esos requisitos y se reconfirme. Pero si vos sabés que cumplís con los requisitos, Claro. ¿Sí? Te inscribís y automáticamente ahí, aunque tarde en salir aprobado, si se quieren, no se asusten que mientras esté en espera van a seguir teniendo el subsidio. Esto es importante porque, digo, de forma virtual, si yo ingreso hoy, no tengo la posibilidad de inscribirnos. No, exacto. A partir del viernes. El viernes se supone que ya va a estar. A partir del viernes 15 ya podemos ingresar a través de la página Mi Argentina e inscribirnos para poder seguir obteniendo el subsidio de luz y de gas. Sí, en el caso de que no puedan, de forma virtual, a partir de la otra semana, que vendría a ser 15, 16, del 18, ya podemos acercarnos a las oficinas de ANSES jubilados, pensionados, digo, comunidad. El que no pueda hacerlo. El que no pueda ingresarlo de forma virtual. Entiendan, yo lo que digo es que es un poco lo que hablábamos hace un ratito sobre la tranquilidad. Yo entiendo que con la cantidad de gente que va a solicitar el subsidio, no solo en Salto, esa página es nacional, no es de Salto, por supuesto, es probable que el primer día o ese fin de semana la página esté cargada, compleja por ahí para ingresar, no sé si la palabra es colapsada, esperemos que no, pero bueno, la tranquilidad es que no van a ser los únicos días, no es que se abre y se cierre en 48 horas. Claro, vamos a tener un tiempo provincial para inscribirnos. Exactamente, exactamente, digo, quédense tranquilos, que tienen tiempo para inscribirse y que nosotros tampoco es que vamos a atender y nada más, seguramente siempre hacemos lo mismo, lo hemos hecho con el refuerzo el fin de semana anterior al cierre, nosotros abrimos hasta nuestras oficinas los días sábados también para aquellos vecinos y vecinas que no puedan inscribirse por algún motivo, porque no tengan acceso a internet, porque no sepan hacerlo, porque tengan alguna dificultad con hacerlo en forma virtual y por algún motivo tampoco puedan acercarse de lunes a viernes, bueno, va a estar la oficina abierta y vamos a estar a disposición para que ningún vecino de Salto que pueda acceder al subsidio no pueda hacerlo por algún impedimento, si se quiere, administrativo o de recursos de poder hacerlo. A ver, tenemos un tema, dijiste algo sobre el 100%, ¿hay posibilidades entonces de que haya una parte de la población, dependiendo de los ingresos que tiene, que tenga un subsidio menor al 100% o al que está teniendo en este momento? La segmentación, esas tres divisiones de las que yo hablé de ingresos altos, medios y bajos, hacen que el subsidio quede de la misma manera hoy para quienes tienen ingresos bajos. Ahora, los que tienen ingresos medios entre 100.000 y 350.000 van a tener otro porcentaje de subsidio distinto. Y el que tiene más de 350.000 no va a tener directamente el subsidio tal cual lo conocemos. Exactamente. Si entendamos que no es un subsidio nuevo, hoy se le da a la totalidad un subsidio, un porcentaje de subsidio en la boleta de la luz y del gas. Ese subsidio es el que ahora se va a analizar qué ingresos tienen para dejarlo al 100% como hasta ahora, el mismo que tenemos ahora, si va a ser un poquito menor o si directamente por los ingresos no va a haber subsidio. Ok, y me preguntan por qué no coincide lo que estamos diciendo con respecto a la fecha, con respecto a lo que se escucha, digo, a nivel nacional. ¿Será a nosotros nos llega un poquito después? Hasta ahora lo que se dijo es que el 15 de julio es la apertura. Ok, el 15 de julio entonces es la apertura de manera virtual. Para lo que tiene virtual. Virtual. Exactamente. Bueno, eso es importante. Ténganlo en cuenta para no generar ningún tipo ni de confusión ni obviamente de desespero. El 15 van a poder comenzar a escribirse. Comenzar. Bien. Después va a haber un montón de días más, esto va a continuar mucho tiempo. Ahí está. No tenemos fecha de cierre todavía, todavía no la han dado. Y seguramente se va a estirar bastante porque la población argentina es mucha, o sea que es muy probable que sean plazos largos para poder escribirse. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a continuar obviamente con este tema porque por lo que vemos, según la segmentación y según lo que se dice, todos vamos a tener que, porque todos tenemos, entramos en algún tipo de sección. Sí, exactamente. Por eso a mí lo que más me importa, porque a veces se puede generar como en otros beneficios, la confusión de, bueno, no tengo que escribirme porque, no sé, un ejemplo, ANSES sabe que es una realidad, ANSES sabe cuánto cobro de jubilación, entonces saben que no llego a los 100.000. Entiendo que la inscripción no es necesaria o que es automático. Bueno, la resolución indica que quien quiere seguir siendo subsidiado debe solicitarlo. Entonces, es importante que entiendan esto, que sobre todo la información primera me parece a mí para dar, Eli, es esa. Todos, menos los dos grupos que nombré, que son electrodependientes y entidades de bien público, todos deben inscribirse. Deben inscribirse. Y la realidad es que de esas 7 millones de personas, solo el 1%, 70.000 personas se estuvieron acercando. El resto pudo hacerlo sin ningún inconveniente en forma virtual, de la comodidad de su casa. No porque no quieran venir, pero al contrario, nosotros vamos a estar ahí para recibirlos. Pero sí, sepan que es muy probable que la mayoría o mucha gente lo pueda solicitar en forma virtual, solo llenando el formulario. Es un trámite que, si bien no vi todavía el formulario, entiendo que va a ser sencillo, porque es lo que dicen. Y sepan que, bueno, quienes no puedan, tienen que hacer la página. El lunes que viene, que hasta el lunes no vamos a estar, así que el lunes seguramente vengamos con mucha más información, podemos avanzar sobre qué cosas tienen que traer a la oficina. Claro, exactamente. En principio siempre tengan presente que tienen que venir con el documento y con la factura de luz y gas. Pero después hay un montón de preguntas que van a ir surgiendo, que a mí me gustaría que las vayamos abordando con tranquilidad en los próximos lunes, sobre todo en el que viene, porque surgen dudas como, ¿qué pasa si no tengo la luz a mi nombre y alquilo? Y entonces el dueño tiene 3 casas, 4 casas, que por ahí eso es un impedimento. No, todo eso está contemplado en la resolución y lo vamos a ir explicando de a poco. De a poquito. Sí, pero básicamente el subsidio es para quien utilice el servicio. Hay una instancia que ustedes van a ver en el formulario que tiene que ver con declarar si sos titular o sos inquilino. Y si sos inquilino van a tomar tu situación y te lo van a dar, probablemente, si entras dentro de estos dos grupos de menores recursos o de ingresos medios. Bien. Así que todas esas cuestiones que son muy importantes, porque la gente va a tener dudas, porque las tenemos nosotros y las hemos ido consultando a nuestra central, a nuestras regionales, vamos a venir y por supuesto las vamos a ir clarificando que para eso estamos. Exacto. Y como siempre decimos, está abierta obviamente la línea de WhatsApp de 1568-2899, que es de nosotros, para que usted pueda dejar de forma totalmente anónima, obviamente, la pregunta, la consulta que tenga. Y la vamos a preguntar aquí a Karosi, que bueno, como siempre decimos muy amablemente, contesta y nos responde, como siempre. Y repito, si no quiero que queden dudas, sí, a partir recién del 15 pueden inscribirse. Una vez que, yo ingreso al 15, por ejemplo, hago mi formulario y solamente tengo que esperar. Nada más. No necesito hacer más nada. No tenés que hacer más nada. Perfecto. Solamente espera. Gracias.